Un gusto saludarles en este 28 de febrero. Hoy en el texto de San Mateo dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos aquí la famosa oración del Padre nuestro. Pues todos la hemos rezado, todos lo hemos hecho. Esta oración maravillosa. Algunos estudiosos dicen que ya había una oración muy parecida, pero mucho más breve que usaban los judíos. Y aquí Jesús la aprovecha de esa oración para extenderla a esta famosísima oración del Padre nuestro. Es como la Eucaristía. Ya existía la cena de Pascua y Jesús la toma para instituir la Eucaristía. El Padre nuestro. Fíjese que sólo las primeras dos palabras hacen una cruz. Padre, palo vertical, nuestro, palo horizontal. Ese palo vertical, mi relación con Dios. Nuestro, estamos hablando de los hermanos. Y entonces por eso el palo horizontal. Padre nuestro. Es una oración donde pedimos a Dios, sí, pero también pedimos en esa confianza diciéndole Padre. En el Antiguo Testamento ya se decía Padre, pero todo el pueblo le decía Padre. Tú eres el Padre del pueblo de Israel. Pero de manera personal eso Jesús es quien lo instituye. Más esa frase Abba, que es una expresión de mucha intimidad y cercanía. Padre, Dios es un Padre bueno, sí. Jesús insiste al final de la oración sobre el perdón. Si ustedes perdonan, Dios Padre los perdonará. Pero si ustedes no perdonan, ¿qué es lo que decimos? Dios, perdóname como yo también perdono, ¿no? Sí, es casi un compromiso. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es un compromiso. Perdóname así como yo perdono. Pero si usted no perdona. Esta oración también es un compromiso radical a vivir el perdón. A veces es difícil, pero estamos todos invitados a poder perdonar. Porque Dios siempre en el sacramento de la confesión nos espera para perdonarlos.